Me mezclaste fin de año Me gusta, me gusta y te gusta Nos gusta el ron de vinola DJ, DJ El dos mil y uno ¡Y yo la parranda! ¡Bueno! ¡Llegó la alegría de Colombia! ¡Echale más música, DJ! ¡Y celebra el fin de año! Me gusta, me gusta y te gusta Me gusta, me gusta y te gusta ¡Con los cincuenta! ¡De Gocelito! Yo ofreciste un regalito Para el día de Navidad Yo ofreciste un regalito Para el día de Navidad ¡Esto es Diciembre! La parranda se goce La noche buena con los gocelitos ¡Esto es Diciembre! ¡Felicito! ¡Esto es Diciembre! ¡Al cincuenta! Al cincuenta, al dar y no recibir ¡Este es Diciembre! ¡Otro pezando seguro! ¡Este es Diciembre! ¡Este es Diciembre! ¡Ocelitos! ¡Consentos! ¡Yo, oscelitos! ¡Adiós Corazón! ¡Que te vas de mí! ¡Sé que por tu amor Todo lo perdí! ¡Todo lo perdí! ¡Todo lo perdí! ¡Mil de años! Me gusta, me gusta y te gusta Nos gusta el ron de vinola ¡Esto es Diciembre! ¡Esto es Diciembre! Javier González, mezclando desde Algeciras con la Colombia. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Lola. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de mi nola. ¡Oye, no morena! Mi compadre Lorencito, tiene una mujer maluca, viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta. Mi compadre Lorencito, tiene una mujer maluca, viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta, me gusta el ron. ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Adiro, a dar y no recibir! ¡Esto es Diciembre! Bueno, llegó la alegría de Colombia Doctor Rodrigo Valmudez y Pablo Álvarez Besito a diciembre, diciembre bonito Con su salinando y sus villancitos Besito a diciembre, diciembre bonito Con su salinando y sus villancitos Este año yo prometí portarme bien Durante todo el año Para que mi Dios del cielo pueda ver Mi comportamiento, que debe salud y bienestar Yo no pido más, yo no pido más Salud a mi vieja, salud a mi viejo Para mis hermanos y mis compañeros Salud a mis hijos y mi mujer Para mis colegas, todos los cantores Y voy a elevar especialmente una plegaria Para mis seguidores, para mis seguidores Para que sigan gozando, para que canten mis canciones Para que en el otro año, me sigan queriendo más Para que sigan gozando, para que canten mis canciones Para que en el otro año, me sigan queriendo más Así como yo los quiero, por eso es que todo el año Siempre la paso cantando, para que se diviertan más Y esta es la sonrisa de Colombia Me gusta, me gusta y te gusta Nos gusta el don de vinola ¡Que viva la parrenda! ¡Diciembre! La víspera de año nuevo, estando la noche serena La víspera de año nuevo, estando la noche serena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Primera noche de enero, yo me felicité bien Primera noche de enero, yo me felicité bien Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Un malet al círculo, al círculo, al círculo, al círculo, al círculo Que diga papá y mamá, yo te quiero con placer Que diga papá y mamá Para oídos exigentes A mí un corazón que te va de mí Sé que por tu amor, sé que por tu amor Sé que por tu amor, todo lo perdí Dame un corazón, que te vaya bien Dame el último adiós, dame el último adiós que ya pise el tren Dame el último adiós, dame el último adiós que ya pise el tren Pobrecito corazón, ahora sí vas a sufrir Con esta separación tienes que morir Pobrecito corazón, ahora sí vas a sufrir Con esta separación tienes que morir José Lito Sé que ya te vas, para no volver Que me dejarás sin tu gran querer Adiós corazón, que te vaya bien Dame el último adiós, dame el último adiós que ya pise el tren Dame el último adiós que ya pise el tren Que viva la Navidad Que viva la Navidad Desde cerca la noche buena, vamos a preparar esta linda fiesta Desde cerca la noche buena, vamos a preparar esta linda fiesta A rezar todas las novenas, niños con pitos y panderetas A rezar todas las novenas, niños con pitos y panderetas Quemos los aguineros, cariño a recibir Con novios besos robados, vámonos a divertir Quemos los aguineros, cariño a recibir Con novios besos robados, vámonos a divertir Oye, que suene la música y orindemos con un traguito Las campanas ya están sonando, anuncié que llega la Navidad Las campanas ya están sonando, anuncié que llega la Navidad Ya los puentes están sonando, se llena mi alma de felicidad Ya los puentes están sonando, se llena mi alma de felicidad Quemos los aguineros, cariño a recibir Con novios besos robados, vámonos a divertir Quemos los aguineros, cariño a recibir Con novios besos robados, vámonos a divertir Al símbolo, a dar y no recibir Que prepárense a la natilla, saquen el traguito y piden puñuelos Que todos gocen la familia, la estrella en la pastilla y piden puñuelos Con novios besos robados, vámonos a divertir Quemos los aguineros, cariño a recibir Con novios besos robados, vámonos a divertir Quemos los aguineros, cariño a recibir Con novios besos robados, vámonos a divertir